En nuestra segunda entrega sobre la reconstrucción del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, les contamos cuáles son los proyectos que están en marcha en esta casa de salud. La subestación eléctrica y la planta de tratamiento de agua son las primeras obras culminadas como parte del proceso de reconstrucción integral del hospital Teodoro Maldonado Carbo, que atiende a más de 36 mil pacientes al mes. Actualmente existen proyectos que avanzan poco a poco, como la construcción de cinco quirófanos. Y entre las áreas que físicamente estamos estructurando son el departamento de materno infantil, nuestra área de bodega, las áreas de la climatización de muchas áreas del hospital. La remodelación del área de emergencia y de cuidados intensivos generales también están en planes. Su inversión superaría los seis millones de dólares. Tenemos otros proyectos adicionales como son el área de esterilización, las sistemas de consulta externa, el área de laboratorio clínico y patología. Una de las áreas en construcción es la de la unidad de cuidados intensivos neonatológicos, que tendrá la capacidad para 20 niños y que estaría funcionando a inicios del próximo año. Pero no todo consiste en mejorar la infraestructura, sino también el servicio brindado al paciente. ¿En qué crees que debería igual mejorar el hospital? A ver más camillas. Se ha implementado la estrategia de lo que es gestión de camas. Lo que persigue es hacer la rotación rápida de la cama, un giro de cama para disminuir la estancia hospitalaria. Construir la unidad de pediatría, disminuir las derivaciones y dar un trato más oportuno al afiliado son algunas de las metas para repotenciar el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Mientras tanto, ese proceso sigue en marcha para dar a los ecuatorianos el servicio que siempre debieron tener. Con imágenes de Marco Reynoso y Alejandro López, Mare Gabriela Castro, Gama Noticias.